Y ha sido, digamos, una buena obra de la Municipalidad también, por el hecho de, como decía el Intendente, darle transparencia y otro tipo de validez moral, digamos, a este otorgamiento de taxis o remises, como es lo que están haciendo acá, ¿verdad? ¿Tenés experiencia ya en el trabajo? Sí, sí, he estado manejando coches de otras personas, así que, y espero que me sirva también para ayudar a un amigo que le hace falta también, así que lo vamos a utilizar para ese fin. Contame, ¿tenías expectativas? ¿Te lo esperabas, no? Me tenía fe, y parece que a veces se te dan. ¿Tenés auto ya? No, voy a comprar uno para este fin, para poner a trabajar, de acuerdo a lo que me exige ahora la Municipalidad, mañana voy a estar allá, y tengo en vista ahí algunos vehículos, así que, vamos a poder poner. Sí, porque creemos que es muy importante este tipo de concesiones de servicios públicos, hacerla con transparencia, así que por primera vez se ha sorteado, no hay ningún dedo ni favoritino para nadie, hoy fueron cuatro beneficiarios, vamos a seguir sorteando todas las chapas con escribano público y por sorteo, para que tengan transparencia y para garantizar también de que aquellas personas que necesitan trabajar puedan acceder a ser prestadores del servicio de taxis y de remis. ¿Cuántas chapas más quedan? Muy probable que en las próximas semanas podamos hacer otro sorteo de dos más que puedan quedar, así que se va a ir sumando a medida que vaya habiendo vacantes, se van a ir sorteando. ¡Gracias!